Buenos días, estamos en Antiguo Camino a Tezistán, en Zapopan, acompañados de la presidenta Isaura. Estamos iniciando un recorrido de supervisión de lo que será el arranque del programa de renovación de paraderos del transporte público. Es un programa que surge de la encuesta de satisfacción a usuarios del transporte público, que claramente nos dijeron sobre la necesidad de mejorar estos puntos donde las personas hacen los ascensos y descensos al camión, a las unidades del transporte público. A partir de eso, el gobernador Enrique Alfaro nos instruyó a las áreas técnicas del gobierno del estado, a la Secretaría de Transporte, a la CIOP, y con el acompañamiento del INEPLAN y, por supuesto, de los municipios, a generar este ambicioso plan de renovación de las paradas de transporte público. Analizamos en estas últimas semanas más de 2.000 puntos de parada de transporte público, de los cuales estamos listos para arrancar los primeros 480, que estarán ubicados en Zapopan, en Guadalajara, en Tonalá, en Tlajomulco y en Tlaquepaque. Con esto vamos a mejorar las condiciones, por supuesto, de un lugar cubierto, resguardado, como el que vemos atrás de nosotros, para que las personas esperen, pero también aquellas condiciones en algunos lugares donde hace falta mejorar la accesibilidad, haciendo una rampa en la banqueta, o mejorar el alumbrado público, o mejorar tal vez la poda de un árbol para tener mayor visibilidad para las usuarias y los usuarios. Así que estamos muy contentos, Presidenta, porque arrancamos este programa que sin duda va a ser un gran beneficio para las personas. Totalmente de acuerdo, René. Nosotros, como gobierno de Zapopan, estamos siempre celebrando el trabajo en equipo que estamos haciendo con el Estado y con INEPLAN. En Zapopan, además, felicitamos siempre todas estas labores de participación, en donde son los ciudadanos y las ciudadanas quienes están diciéndonos directamente qué es lo que necesitamos mejorar. Bien lo decías tú, en estas paradas de transporte público vamos a encontrar los mejores elementos para que las personas puedan esperar el transporte de la manera más digna posible. Nosotros, como gobierno de Zapopan, estaremos, como siempre, trabajando muchísimo para lograr que podamos hacer este trabajo. En conjunto con ustedes, felicitar al INEPLAN, al gobierno del Estado, por este trabajo impresionante de escucha ciudadana. Nosotros haremos lo consecuente, cuenten con nosotros y que sepan que en estos puntos, este es el arranque de un gran proyecto. Esperen todavía mucho más y que cuentan con esta ciudad que va a estar trabajando por ustedes. Muchas gracias, René. Bueno, continuamos con este recorrido de supervisión del programa de renovación de paradas del transporte público. Ahora estamos en Guadalajara, en el barrio de Tetlán, y estamos acompañados del coordinador de gestión integral de la ciudad y el director de movilidad en Guadalajara, donde vamos a iniciar también este programa con los 480 puntos en la ciudad que vamos a mejorar. Este es un programa que seguramente traerá beneficios muy claros para las usuarias y los usuarios, y pues de nuevo nuestro agradecimiento desde el gobierno del Estado. Al contrario, René, estamos muy contentos. La dirección de movilidad, la gestión integral de la ciudad, trabajar de la mano, hombro con hombro, con el gobierno del Estado, para poder generar y dignificar los trayectos completos de las personas. Para nosotros es muy importante el poder apoyar en la colocación de estos paradores, de estas paradas de autobuses, donde desde el inicio hasta el final de los trayectos de las personas, van a poder estar protegidas de las inclemencias del tiempo, de la lluvia, del sol, y desde el inicio hasta el final de sus trayectos puedan hacerlo de manera más segura. Estaremos colaborando con ustedes para poder ver cada uno de los puntos, poder generar las condiciones adecuadas para que estos 174 puntos que van a estar en el municipio estén en las mejores condiciones. Muy contentos de trabajar de la mano. Gracias por ver el video.